Hemos sido cautelosos en el sentido con la prensa y muy agradecidos a ustedes y a los medios que siempre han estado expectantes a la tarea que nosotros veníamos realizando y por un respeto y un lineamiento que tenemos con el Consejo Directivo Nacional dejar pasar un tiempo y hacer sí esta información que es necesaria para la gente que ve y escucha estos medios de la tarea que nosotros venimos desarrollando en beneficio de los empleados públicos. ¿Cómo está el conflicto con la gente de recursos humanos? Sabíamos que ellos estaban realizando varias protestas por mejoras laborales. Queríamos saber cómo ustedes los representan. Bueno, en ese caso, en el tema de recursos humanos, como ustedes saben, hemos conseguido lo que ha sido el adicional específico del área y hubo ahí unos pequeños traspíes con el tema de la antigüedad. Se había tomado una antigüedad no en la administración pública, sino una antigüedad en el área específica, por lo cual hicimos una presentación legal que, por suerte, con buen tino de lo que es la gestión, de lo que es la gestión de gobierno, se está llevando a buen puerto y en estos momentos está listo ya el proyecto de decreto para salir favorable a los trabajadores. En ese aspecto se ha conseguido la mejora como se la pretendía, como pretendían los trabajadores. Así que, bueno, ese conflicto por ahora, digamos, está concluido ya en su etapa final prácticamente.